Quiero un gran gaba Corazón Indomable Con tu alma y tu sangre me juraste siempre amor Con mi alma y mi sangre te juré por siempre amor ¿Por qué has dejado de amarme? ¿Por qué has dejado de quererme? Si yo te he amado con el alma Si yo te he entregado mi amor Ahora quiero morir pero si ya no me amas Lo primero que haré será olvidar tu amor Ahora quiero morir pero si ya no me amas Lo primero que haré será olvidar tu amor Olvidar Olvidar Para siempre olvidar Indiana Redo Indiana Redo Con tu alma y tu sangre me juraste siempre amor Con mi alma y mi sangre te juré por siempre amor ¿Por qué has dejado de amarme? ¿Por qué has dejado de quererme? Si yo te he amado con el alma Si yo te he entregado mi amor Ahora quiero morir, pero si ya no me amas Lo primero que haré será olvidar tu amor Ahora quiero morir, pero si ya no me amas Lo primero que haré será olvidar tu amor ¡Nelo Producciones! ¡Por todo el mundo! ¡Aplausos fuertes! Buenas noches Chiara, un sábado más a todo el público que nos ve aquí A través de la web en Cable Sistema TV Perú Televisión IPTV En Cañete, el Canal 57 Un sábado más aquí, su Juanma, amigo de las estrellas Empezando nuestra noche La noche de evitas con la bellísima Chiara ¿Cómo estás, Chiarita? Bien, muchas gracias Agradecerte por la invitación No, reina, sabes que es un gusto tenerte aquí Sabemos de tu talento Sé que siempre has sido una chica encantadora Cuéntame un poquito más de ti Que el público se entere Cómo se viene dando tu carrera musical Bueno, el proyecto en el que estoy Ahorita tiene ya dos años Estoy como solista Queda de su corazón innomable Y bueno, pues muy contenta Esperando que al público le guste Ay, dime nomás Estamos en vivo Quiere que te pongas para que te pongas Panéala bien Dale, dale un paneo así completo Que el público se regocije con esta bellísima Bellísima ¿Eres de Lima, Chiarita? No, soy de Chiclay Chicla, con razón Pues las mujeres chiclayanas Demasiado bellas Siempre Corazón innomable es ya tu grupo La agrupación que ya tú eres la imagen ¿Verdad? Ok, sí Corazón innomable, ¿qué género? Todo es cumbia 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 Cumbia, nada más Y nunca te han Nunca has participado en un concurso Así de misas, cosas No, no he tenido la oportunidad Porque tienes todo el porte De verdad Eres muy linda, de verdad Eres muy linda Creo que el público Y todos los fans que me ven Saben que es una mujer Súper, súper, súper bella Kiara, ¿qué se viene para ti Lo que resta del año? Cuéntanos Bueno, estamos con el proyecto De hacer los videoclips Estamos haciendo también giras Estoy también con un proyecto De un piloto Para ser una conductora De un programa de cumbia Qué lindo Sí, estoy en eso Vamos a ser coleguitas Vamos a conocer Me invitas a tu programa Me imagino, ¿no? Ah, de hecho Estás invitada Cantaré, pues, ¿no? ¿Cómo es la canción? No, estás invitada Algo, algo, algo Haría algo Un día me acompañas A conocer Pero por supuesto Que sí Te acompañaré Con muchísimo gusto Kiara, ¿cuáles son tus números De contrato? Cuéntame El 931-263-231 Y cualquier cosa En el Facebook Corazón y Nomás ¿Y ese vestidito También es de nuestra amiga Yolanda? Sí, ahorita Con el hecho Yolanda Paiso Yolanda, ven por acá Ella también nos visita El día Un aplauso para Yolanda Yolanda Nuevamente en el programa ¿Cómo estás, Reina? Gracias Bien, bien Bien, gracias De estar aquí Contenta Estos vestiditos que traes Son bonitos, ¿no? Así es, te gustan Sí, me gustan Porque creo Sí, me gustan Claro, porque Uno tiene que aprender A apreciar lo bueno Se le ve muy súper linda Y aparte Como me dijimos En un previo Tú traes los regalitos También para nuestro público Hemos traído por ahora Unos CDs Quedó pendiente Lo del vestido La vez pasada Que vayan a la tienda Bueno, en esta vez Le voy a ofrecer Otro vestido más Es que busca otra ganadora Y que vayan a recoger A la tienda Un vestido más corto Como el de Kiarita Así que ya sabe Que tiene su vestido Seguimos regalando Un tratamiento dental Sabe que estamos Un regalón Estamos regalando Miles de Yo no sé Tantas cosas Regalos Voy a regalar Hoy día también Vamos a comer rico Vamos a comer chanchito Al palo también A este también Le voy a hacer Que nos regale Unos platos Para el público también Así que acá Todos los que vienen Dejan su regalo Así que No me regalo yo Porque en fin Pero Pero Estamos La pasa bien En el programa ¿Verdad? Sí Buena vibra Tú eres una persona Muy alegre Muy humilde también Así es Siempre la humildad Tiene que estar De por medio Por supuesto Creo que Mientras uno Así uno vaya llegando Un poquito más Siempre con los pies Puestos en la tierra Sí es muy importante Porque las caídas A veces son muy fuertes Y sobre todo Si son muy altas Si caen Escúchale Vamos aprendiendo En el camino Contentos de tener Dos billetas a mi lado Y realmente Creo que es un orgullo Que la gente Siga apostando Por hacer patria En nuestro país Creo que para Esto de la música No es nada fácil ¿Verdad Kiara? No, de hecho Que no es nada fácil Hay mucha envidia Los viajes También es muy Es muy cansado Pero si a alguno le gusta Hay mucha gente También malita Hay muchos Sobre todo en el caso De la mujer También Que quieren Piensa que porque En tu caso Que esas artistas Quieren abusar También No sé a lo que me refiero Creo que No somos tontos Creo que Te habrá pasado De repente Alguna propuesta Por ahí ¿No? Sí, sí me ha pasado Indecente No, mano Es una mujer Trabajadora Y la Llámala Pero para que la contrates O para que la invites De repente a otro programa O una cosa así Porque yo sé Que vas a llegar Muy lejos Que ahorita Gracias Gracias Por estar acompañándome Este sábado Sábado de octubre Sabes que ya viene Mi cumpleaños El 25 de mi cumpleaños Lo vamos a celebrar aquí Porque Este Creo que ese día Vamos a grabarlo Vamos a grabarlo Ese martes Vamos a grabar El programita La única vez Que va a ser grabadito Porque es mi cumple Y quiero celebrar Lo que más que con la gente Que me ve Claro Estarás para mi cumpleaños Claro, de hecho Si me invitas Estarás para mi cumpleaños Así que Va a ser una fiesta Aquí, ¿ah? Aquí Aquí vamos a celebrar No un año más De su servidor Gracias Dios mío Por permitirme Un sábado más Iniciar el programa Con tanto talento Con tanta belleza Gracias a Dios A la vida Y a ti Que me ves Y que sigas la programación De IPTV Me dejas un último tema Reina Sí Se llama Te alejas Te alejas Con nuestra bella Kiara y corazón Indomable Vamos por acá Yolandita Dejemos a la artista Somos Corazón Indomable ¡Suscríbete al canal! Si me dejas y desprecias este amor, este cariño tan sincero, sincero Son habladurías de la gente por envidia, solo trata de alejar, yo te quiero, te quiero Corazón herido ya no aguanta, no soporta el desprecio que le haces a mi amor Quiero que comprendas que lo bueno y lo bello yo lo encuentro al ver tus ojos, mi amor Te quiero, te quiero, tú eres el alivio del dolor No puedo vivir sin ti amor, tú eres el latido de mi corazón Te amo, te voy Cristiana Records Si me dejas y desprecias este amor, este cariño tan sincero, sincero Son habladurías de la gente por envidia, solo trata de alejar, yo te quiero, te quiero Corazón herido ya no aguanta, no soporta el desprecio que le haces a mi amor Quiero que comprendas que lo bueno y lo bello yo lo encuentro al ver tus ojos, mi amor Te traigo, te quiero, tú eres el alivio del dolor No puedo vivir sin ti amor, tú eres el latido de mi corazón Te traigo, te quiero, tú eres el alivio del dolor No puedo vivir sin ti amor, tú eres el alivio del dolor No puedo vivir sin ti amor, tú eres el latido de mi corazón Quiero que acabas Quiero que acabas